La puerta, tiene que volver su carro, señores, por favor. Sale el cártel de vía, con el conejo Benítez, el gato Anthony Dióces. Sale Renzo Galindo, Altair Cacqueo, Alexander Gutiérrez. Para enfrentar el elenco de Mamayola, ahí está Monchi Correa. Se viene el elenco de vía, Salvador. Vamos compartiendo la transmisión, amigos. Estamos en vivo y en directo desde el Guaralino de los Olivos. 20.000 soles en juego. Aquí se prepara el elenco del cártel de vía, con Manuel Coronado. Está Renzo Galindo. Monchi Correa también sale, también. El elenco de Mamayola. Ahí está Puyol, Frank Gerson, Santaella. Mucho chungo. ¿Cuánto apoyo nos queda, Puyol? Ahora me tiene 10. Tienes apoyo, señores, con tu gaseosa, con tu papa, con tu ají, tu ensalada y todo tu recupeco. Lleva tu pollo, lleva tu nasecita. Ya no hay ensalada. Los abuelos, autobolos. En parte de Villa, en el centro de Mayola y luego del cubajo. No hay, mi tío se levante. ¡Cuero! No hay, mi tío se levante y le echa un tabazo. ¡Cuero! y para mí queremos y para mí queremos pedirle señoras y señores a la señora zapatillas muchas gracias partidazo el que se viene amigos partidazo el que se viene entre mamayolas y el elenco de cartel de vida así que vamos compartiendo la transmisión para animar a la gente del sur vamos compartiendo la transmisión para animar a los guerreros del sur que salen al campo con Aldair Caqueo, Manuel Coronado, Monchi Correa el tanque Galindo y Alexander Gutiérrez como caudillo del equipo vamos Villa Salvador comienza a manifestarse ya la gente en las redes sociales con sus comentarios ese es el elenco de Villa Salvador el cartel de Villa a la cabeza con Aldair Caqueo y Alexander Gutiérrez vamos Villa pachipache ahí probándose ahí también la vieja Anguichela ah opa ese billate ese billate por favor cariño cartel solo en ustedes en sus manos está vamos carajo vamos la buena pizza dio lo mejor el cartel de Villa también tiene que hacer lo mismo por su parte Anguich ya nos acomodamos amigos va a empezar el partido el cartel de Villa Mamayola para el éxito este equipo que vino en el pilo bajo pero que entrega todo cada vez que representa al sur donde no entra la huelga todo con los choros Zampandía 2 2 que el equipo que el equipo envía cabeza con los amigos Free Sport 2-31 Avenida Grau vamos 3-2-1 va balón balón vamos con los sur dice Jonathan Paolo Correa Arturo Bengolea vamos carajo vamos primos señoras y señores empieza el partido aquí en el guaralino de los olivos se enfrenta el cartel de Villa Mamayola el cartel con casaca morada detalles negros Mamayola casaquilla blanca detalles rosados y celestes arriba el de ircaqueo la pelota para Alexander va Alexander Alexander desde el fondo obligando a la salida también el conjunto del cartel de día balón cruzado para Santaella que buscaba el disparo mirabas al cielo Santaella el de ircaqueo al de ircaqueo la pelota para Correa atrás nuevamente al de ircaqueo la descarga por derecho ahora para Manuel Coronado traslada el cartel de Villa este es Monchi Correa buscando a Galindo marca de Puchungo en el fondo Santaella la colaboración ahora del número 10 atrás para Puchungo ahí hasta declaraciones de amor aquí en la transmisión alentando a sus muchachos Stephanie Gutiérrez ya cálmate si por favor apurate con mi yape epa Roger Daniel Geldres invoca a una persona Galindo que se escapa a ver abajo Santaella limpio Puyol una sola idea el cartel de Villa cuando juega el cartel la gente se conecta vamos cartel saludos desde Yauca Arequipa saludos para toda la gentita que se viene sumando esta transmisión amigos para nosotros es una verdadera bendición poder llevar todos estos encuentros estos grandes desenlaces del fulbitro que hay aquí en el Guaralino en los Olivos 20.000 soles en premio lo que se juega en el día de hoy la pelota larga para buscar Alexander primero Puyola en el medio del campo luchaba la pelota Carlos Correa con el número 10 de Mamayola Pupido Anthony Pomayuya dice vamos con Osur Mazna Alexander este es Aldair Cacqueo buscaba la sorpresa Cacqueo bloquea la ala dice Mario Damián por favor muchachos vamos a disfrutar del partido chelos 101 cofrido el cartel de villos señores Alexander rotiérrez decreta como en el mundialito el proviver el primero y el único tanto por el momento para el cartel de Villa que ya gana 1-0 señores Alexander Gutiérrez el Guti lo hizo el Guti le da la alegría a la gente de Villa Salvador Correa Caqueo ahora si con calma va a jugar desde el fondo Alexander Alexander para girar va en el área descarga atrás con Altair arriba la pelota para buscar al tanque Galindo tenía que salir Cupido ahora la tiene Mamayola avanza Frank Gerson cuidado que va a buscar aquí el disparo afuera desviado finalmente el balón 11 producciones señoras y señores las pasas de la comedia Guchi Andagüeyra y San Juan José ocho tambores Santanito ya hay cartel que está en el coño de aquí nada más medio puño señoras y señores para el tío Lucas vamos con los zorros leen en los mensajes Puyola abajo coronado para cortar desde el fondo Aldair Caqueo la pelota para Correa intentaba con la marca de Santarilla Colomeo se fue eliminado muchachos Aldair desde el área a Aldair Aldair Caqueo la pelota para buscar a Coronado vamos compartiendo la transmisión amigos y amigas estamos en vivo y en directo desde Guaralino cuidado con Galindo Cupido ahora Puchungo servicio largo para Santarilla que se encuentra en el área engancha Santarilla Correa que manera de defenderla de Correa Gutiérrez ahora arriba el cartel de Villa dice Ronnie Guamán déjenos sus comentarios los leemos toditos Pierre Guaita cartel de Villa cartel de la victoria no cartel de Villa de Villa Salvador Puyol en el medio campo lucha coronado también Alexander Gutiérrez arriba el balón va Renzo Galindo marca de Puchungo la pelota la pelota golpeó la pelota golpeó sobre la cámara menos mal que dio sobre la frente de mi cabeza atrás ahora Aldair Caqueo menos mal que no le dio el teléfono porque si no estuviéramos pagándola en el fondo Aldair servicio largo para buscar a Galindo primero llegaba Puchungo nuevamente Puchungo avanza Santaella Santaella por la banda izquierda Puyol finalmente le pegaba otro caído con la pelota otro caído otro caído abajo la va a mover Aldair Caqueo pero taso largo corta Puchungo avanza Puchungo avanza Mamayola abajo bien parado Alexander Gutiérrez ahora Puyol ahí lo taso largo para Santaella va a dejar la pelota en el área cortaba y avanza Galindo Galindo para girar Galindo para liquidarlo afuera el balón desde el costado Manuel Coronado atrás la pelota ahora para Caqueo Ronnie Guamán arriba el cártel de Villa mover a Santaella la pelota para Puchungo Rorta Alexander Gutiérrez atrás ahora con Coronado y ya se prepara la primerísima la pelota es Coronado Correa Aldair para controlar sale el cártel pelota Tazo largo buscando a Monchi aquí lo va a mover Puyol a ver hay falta de Coronado hay falta de Manuel Coronado La pelota para Puyola corta Coronado avanza Monchi Correa ahora Puyol le pega Puyol primero Coronado para defender la pelota buscando a Puchungo corta ahora Galindo señoras y señores ha terminado el propio tiempo los que tienen Polo Verde me informa que tienen que estar en cancha los amigos de seguridad de Polo Verde tienen que estar en cancha me informa el comité organizador el amigo que está atrás del arco por favor el parte de los organizadores tienen que estar en cancha me informa amigos gracias vamos a ver ahora el cartel de Villa señores segunda parte último capítulo para poder verlos en el sorteo y saber si pasan directamente a la final o se juegan una semifinal más ya llegó la primerísima otra borda desde el fondo Puchungo arriba cartel dice Ronnie Guamana ahora Puyol corta coronado sostiene el balón para girar Galindo ahí falta en contra de Galindo tiro libre señores para el cartel de Villa sale ahora con Galindo Galindo que buscó el espacio saca el disparo afuera afuera y desviado el balón de costado ahora Galindo atrás con coronado coronado para Aldair organiza el elenco del cartel de Villa sale por el sector derecho ahora con Alexander Alexander pierde el balón Puyol para jugar va Puyol corta Monche Correa hasta el momento sigue ganando por un tanto el conjunto de cartel de Villa con gol de Alexander Gutiérrez aquí aquí la va a mover Puyol le va a pegar la pelota en el área cuidado ahí está Santaella pide mano Puyol cuidado Aldair Caqueo en el medio Puchungo epa Puchungo que se la ha visto muy extendida a lo largo del partido aquí Monche Correa corta Puyol para dormir con el pecho sale la marca coronado Puchungo atrás para que organice el golero por izquierda Santaella la pelota para el mismo balón afuera yo creo que ya está consumado esto pero no está nada dicho Puyol abajo como todo un guerrero Alexander Gutiérrez ahora Aldair Caqueo la pelota para buscar a Galindo reclamo una falta aquí el atacante del cartel de Villa sale ahora en conjunto Mamayola roba la pelota Monchi Correa gol gol de Carlos Correa el cartel de Villa nos dice que estamos en la siguiente etapa Carlos Correa Monchi señores ha puesto el segundo para el elenco de Villa Salvador dos para el cartel cero para Mamayola que gran equipo con mucho corazón corta Puchungo descarga para Puyol aquí está Puyol para pegarle Coronado para defender afuera la pelota señores juega Puchungo que busca de cabeza el balón que sale desviado jugará desde el fondo cuando se prepara la primerísima que es Aldair caqueo largo para que vaya a luchar Alexander Gutiérrez ganó bien la posición se mete en el área cuidado engancha hacia adentro Alexander recupera ahora Puyol Galindo que recupera Correa para liquidarlo ay Correa tenía que acabarlo Correa avanza Mamayola de Santaella para Frank Gerson pegaba en Renzo Galindo el balón afuera tiro de esquina para Mamayola la presura a los pasos Mamayola primero Aldair la pelota larga gol de Aldair caqueo tres para el cártel de Villa cero para Mamayola y ya tenemos al elenco de Villa Salvador metido en la siguiente etapa un aplauso para estos muchachos que se lo han ganado a pulso qué manera de correr qué manera de defender qué manera de tirarse con la cara sobre la pelota para evitar cualquier ataque del elenco de Mamayola qué gran partido aplaudible lo de la gente de Villa Salvador ahora tremendo tremendo aquí la mueve Valdeir coronado la pelota le va a quedar a Santaella ay Correa qué manera de defender la de Correa la pelota por izquierda para Santaella gira Santaella qué jugadita la de Santaella primero Alexander Gutiérrez Roja Roja de partida Luis Spor y seguimos 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 la falta de un minuto avanza Mamayola Galindo que gana Galindo que va por el tercero Palo Tremendo partidazo para la gente de Villa Salvador arriba Villa arriba el cártel Puchungo este es Puyola descarga en el medio campo no puede ingresar por ahora tiene que ingresar de manera individual con Santaella señoras y señores distribuidores de zapatillas adidas y maquinas jamás donde Avenida Grau señoras y señores ha pasado el cártel de Villa nosotros nos volvemos a reencontrar en unos minutos con el siguiente encuentro aquí en el Guaralino en los Olivos a través de la página del Tío Guadalupe ¡Gracias por ver!